Bien, como les dije, estoy con María Eugenia Tallerico, que es candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires por Junto por el Cambio. Fue su directora de la UIF, Unidad de Investigaciones Financieras, una relación muy importante. Y ella es denunciante, querellante, tanto en el caso de Isabel Rolde como en el caso del chocolate regao de La Plata. Quiero que me cuenten estas dos cosas, a ver qué es lo que hay de novedad en el caso de Isabel Rolde con sus aventuras y su dinero, porque sus aventuras no me importan, pero sí el dinero de Asta y también los del chocolate regao. Bueno, fue como una sucesión de situaciones, diría en dos semanas se sucedieron las dos cuestiones. Primero porque se venía contando este arreglo que había hecho Isabel Rolde con su ex mujer por 20 millones de dólares, unas cifras que parecerían que uno las puede decir tan fáciles y son terribles. Porque para que le haya entregado 20 millones él debe tener, no sé, 100, por lo menos. No, cuánto es ese patrimonio. Y hablándolo con Ricardo López Murphy, que es uno de los firmantes, habíamos empezado a preparar esta investigación, este pedido de investigación por enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito que supone que hay alguna defraudación al Estado previa, porque él es funcionario desde los 16 años. Y después el delito de lavado de dinero, que es un delito, como yo digo, es una mancha venenosa alrededor de un funcionario enriquecido. Todo, las personas físicas o las sociedades que puedan estar canalizando ese dinero de origen ilícito en el sistema económico y financiero. Y por eso la imputación se dirigió también a Jessica Sirio y a esta mujer que lo acompañaba, Sofía Clerici. Así que eran dos hechos. El barco que está ya en el medio que nosotros estábamos elaborando la cuestión de la investigación por el 90 millones de dólares. Y surge el barco en el medio del escándalo de Chocolate Rigo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Que era un caso que se venía investigando, que cuando lo leímos, bueno, dijimos, no sé, 49 ñoquis más. La verdad que esa fue la sensación que dio. Pero lo que acaparó la tensión fue la nulidad que decretaron dos jueces de la Cámara. Nulidad que fulminaba una investigación a partir de un recurso que salteaba al juez Atencio y a la fiscal Becky que estaban... Y que lo puso en libertad este Chocolate en el acto. Claro, pero además le habían denegado la escarcelación diciendo que estaban investigando un entramado de corrupción que merecía que el señor todavía esté ahí. Bueno, después de un tiempo detenido, la preocupación por el teléfono probablemente, o de una investigación que pega en el poder político de la provincia de Buenos Aires. Fue la resolución judicial la que acaparó nuestra tensión. Y ahí con Javier Iguazel y Ricardo López Murphy también dirigimos este pedido de juicio político a estos dos magistrados. Y también una investigación penal, porque en la provincia de Buenos Aires siempre hay lazos con la política que tienden a encubrir todas estas cuestiones. Yo creo que la provincia de Buenos Aires hoy es un nicho de contaminación, de la típica contaminación de la corrupción kirchnerista. Que durante 20 años se gestó en una Argentina, donde la provincia de Buenos Aires a medida que uno ve, es un nicho absolutamente preocupante. Porque estos jueces, esta situación no hubiera quedado en la nada si no intervenimos rápidamente. También está Poder Ciudadano ahora como parte ahí. Y yo no sé si el fiscal hubiera deducido el recurso de casación, sinceramente, si no nos movíamos rápido. Y hoy tenemos una Cámara de Casación que va a intervenir, donde también si los periodistas y la atención pública se distrae, no sé cómo van a funcionar. Porque acá hay una gran cobertura de la justicia por parte del poder político. Hay una complicidad de la justicia y la política. No tenga ninguna duda, porque cuando uno indaga, nos atendió muy bien y reaccionó muy rápido el Procurador General de la provincia de Contegrán. Y cuando uno empezó a indagar sobre ese escenario, hay una componenda entre toda la corrupción pública de la provincia de Buenos Aires y los jueces. Al punto que cuando teníamos que denunciar a Insaurralde, nos vamos para el otro caso, que de todos modos está vinculado, porque el presidente de la Cámara de Diputados de la legislatura, donde sucede el escándalo Rigó, es el candidato a intendente de Lomas de Zamora. Es el hombre de confianza de Insaurralde. Claro, entonces ahora vamos a Insaurralde. El juez de turno que nosotros el lunes íbamos a presentar esto era el doctor Kleplatt, que es hermano del ministro de Salud de Kicillof. El fin de semana aparece un abogado eligiendo al juez Villena, juez que tiene graves cuestionamientos en el Consejo de la Magistratura y que si a enero el Consejo de la Magistratura no reacciona, se va a archivar un caso gravísimo contra el juez Villena. Más un señalamiento por lavados de activos contra el juez Villena, más la ex mujer de Insaurralde trabajando en lo de juez Villena. Y digo, hay momentos bisagra en la Argentina, porque tuvimos la suerte que también ahí hay un fiscal que es el doctor Mola, que fue quien coayudó a Luciani en el caso de Vialidad. En el caso de Vialidad que la condenó a Cristiano. Que no es que nos guste más o menos, sino que tiene una predisposición para aplicar la ley y con coraje hacer lo que hay que hacer. Porque créanme que en la provincia de Buenos Aires hay que tener mucho coraje. Entonces esto es un entramado de corrupción escandaloso, pero que responden a 20 años de un poder kirchnerista, que es esencialmente corrupto, que ha tergiversado todas las reglas del funcionamiento judicial y que permanentemente está amenazando al sistema judicial porque es la manera de ser impunes y es la manera de perpetuarse en el poder. Y aquí permítame darle un crédito a Juntos por el Cambio, que a veces no se podrán poner de acuerdo en una ley o en otra ley, pero que ha sido en estos 20 años la oposición que ha contrarrestado que hoy Argentina sea Venezuela. Le quiero hacer una pregunta. El gobernador Kicillof dice que no sabía dónde estaba su jefe de gabinete, que creía que estaba en su oficina cuando hablaba por teléfono, que estaba en el Mediterráneo. ¿Esto es posible? Mire, Kicillof no sabe dónde está parado. Sinceramente dicen que él no tiene las condiciones de tanta deshonestidad como el resto, pero está rodeado absolutamente de corrupción. No, bueno, pero su jefa política hoy ya tiene una condena por corrupción. O Tesuri Losauces, Cristina Fernández de Kirchner. O Tesuri Losauces no solamente involucra a Cristina, sino también a Máximo Kirchner. Y por ejemplo, Kicillof es el responsable de... no nos olvidemos de YPF. Y YPF no solamente es un juicio contra la Argentina de 16 mil millones de dólares por la impericia de un gobernador que cuando violaba los contratos y los estatutos de la compañía decía que la seguridad jurídica era un tema de los empresarios. Y la jueza para condenarnos toma las declaraciones de este irresponsable. Pero que ese negocio de YPF... entonces me dicen que no es corrupto. YPF fue un negocio generado para que hoy la Argentina tenga ese juicio. Cuando expropian Repsol, se generaron las condiciones para que los eskenazis tengan la posibilidad de generar este juicio contra la Argentina. Y tienen una compañía detrás de la cual todavía no sabemos bien qué hay. Incluso hay mucho que dice y muchos indicios suficientes para decir que detrás de esa operación están los Kirchner. Todo a investigación del juez Lijo. Desde hace años. La Unidad de Información Financiera hizo un aporte muy importante en esa causa. ¿Dijo no movió nunca nada? Mueve cuando hay algunos... Cuando está por prescribir, digamos. No, ahora con la sentencia de los 16 mil millones parece que está mandando oficios o tal o cual. Pero no, no se mueven esos expedientes. Una pregunta sobre Insaurralde. ¿Cómo es posible que... Porque esto se supo y esto estalló a partir de las fotos que salieron, creo que en la cuenta de Twitter de ex ahora de Clevici. ¿Cómo es posible que Insaurralde se haya dejado fotografías así? ¿Es una sensación de impunidad tan grande? Yo creo que se creen impunes, como se creía el kirchnerismo en el 2015, hasta el 2015, ¿no? Tan impunes que cooptan, porque además cooptan al sistema judicial, a los organismos de control. Realmente es... Yo creo que se creen impunes. Y además, qué responsabilidad, ¿no? Es un alto funcionario de la provincia de Buenos Aires. Es una provincia de Buenos Aires que se desangra. Créanme que la estoy recorriendo mucho en un barco y de esta manera a 20 días de una elección. Es muy importante para la Argentina. Así que creo que es la impunidad, es un... Este... El poder, ¿no? Y lo habrá hecho muchas veces y pasó inaductido. Es inexplicable, yo creo que tiene que ver con eso. Les quiero hacer otra pregunta, a ver. ¿Por qué en el caso de Rigau, no en el caso de Insaurral, en el caso de Insaurral de la dirigencia política, ha reaccionado, pero en el caso de Rigau la dirigencia política, por lo general, ha callado? Sí, nosotros... Sí, yo no sé si hay silencios, ¿no? Este, me parece que una de las razones parece ser que es porque se va a dar la paradoja que el jurado de enjuiciamiento que tiene a cargo ahora ir contra los magistrados es la propia legislatura de la provincia. Es un poco perverso el sistema, porque esa comisión bicameral que va a tener que decir si avanzamos o no contra el juicio político es con legisladores sorteados de quienes son abogados. Quizás eso es parte del silencio. Yo por ahora me quedo con que lo que se ve... es un puntero peronista con 49 tarjetas de débitos, posibles vínculos de contratos a investigar, y veremos lo que la investigación arroja. Yo no puedo juzgar el silencio o la reacción de algunos u otros. A mí me indignó cuando leí rápidamente que acá había cobertura del Poder Judicial a una corrupción política que era muy clara a la luz de lo que estaba sucediendo con Chocolaterra. Usted hablaba de Isabraldi y los 20 millones de dólares que se trascendieron que le había pagado a Jessica Sirio. Pero ellos los desmintieron, dijeron que no tenían cuentas en Uruguay. Mire, yo la veo a esta chica Sirio salir a hablar y lo que primero se me viene a la mente es Laura Muñoz. Laura Muñoz que actuó como debía, porque nos permitió develar todo el entramado de negocios de Vudú, sus amigos, llegar a esa condena. Siempre cuento que la UIF pidió la detención inmediata de Vudú. No obstante, él no tenía condena firme y lo logramos. Dos votos contra dos. Vudú fue puesto en prisión ni bien se pronunció su candela porque son gravísimos los hechos de corrupción de una persona que había sido ministra de Economía, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación. Se había llevado puesto un procurador general, o sea, había sido de un escándalo. Y Laura Muñoz es a quien le debemos gran parte de deshilachar ese entramado. Bueno, Jessica Sirio, tenemos una ley de los arrepentidos que detesta el kirchnerismo, pero que ha sido convalidada por la Corte. Digo, miremos esa ley, le sugiero a la señora Sirio que mire esa ley, que veamos que ojalá haya un cambio de gobierno para darle un golpe de timón a este país, que no da más entre corruptelas y protección de la justicia para esto y que no salga a hablar. Porque el sistema tiene la información. De hecho, hoy yo tengo un dato que tiene que ver con el famoso broker uruguayo. Cuando las versiones en el sistema financiero empiezan a impactar en países como Uruguay y Estados Unidos, las agencias se ponen a trabajar. Acá la doctora Graciela Ocaña también ya hizo una presentación en la Senaclav. Le pidió a Uruguay que le... Y tengo la información de que la empresa Advice Wealth Management, que pertenece a una persona que se llama Miguel Zulichín, es quien a través de ProCapital Uruguay, que es la que trabaja con Pershing, que es del Banco de New York, como saben ha intervenido, es quien debería tener los beneficiarios finales de esta operación. Que quizás cuando la hicieron, no estaban inmersos en este semejante escándalo. Ahora no hay manera de ocultar que ese dinero proviene de la corrupción, que hay denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y el sistema internacional va a reaccionar y va a cooperar con la Argentina. Y si cambia el gobierno más, porque las agencias que intercambian información necesitan tener confianza para que la información llegue. Cuando nosotros estuvimos a la Unidad de Información Financiera, el vínculo estaba cortado con la Argentina a partir de la manapraxis en el tema de Nisman. Restablecimos el vínculo de intercambio internacional de información y recibimos el 900% más de información. El sistema coopera cuando las agencias son serias, autónomas e independientes. Esperemos que esta información esté siendo en este momento buscada por el sistema uruguayo. Por eso les recomiendo que no hablen si van a mentir, porque la información va a aparecer. Y de hecho este es un dato muy importante. Claro, pues ustedes tienen el nombre del broker. Y rápidamente el sistema de Uruguay va a ir a... Los beneficiarios finales están reservados en Uruguay, en el Banco Central. Así que acá, si eso no sucedió, va a tener problemas los intermediarios que están en esta operación y no recabaron la información que Uruguay les pide que tengan. Así que esto es de patas cortas. Las investigaciones de inteligencia económica y financiera son bien complejas hoy. Y más allá de que las declaraciones en la Oficina Anticorrupción estén tergiversadas, está la FIP, están las cédulas azules de los autos. Como digo, no son las cédulas verdes a nombre de quién están los automotores, sino las cédulas azules, quiénes las están usando. Toda la red de amigos que quizás se hacen mutuos o aparecen haciendo negocios, que se cuiden. Porque van a quedar inmersos en el delito de lavado de activos que abarca a todos, incluso a los hijos. Usted sabe que con estos entramados de corrupción los hijos siempre los han puesto adentro del sistema, como son los hijos de Báez, como en el caso de Florencia Kirchner, que era menor cuando ingresa y por eso los jueces la han sobreseído. No es el caso de Máximo, porque la intervención de Máximo es otra cosa. Pero acá usan a los hijos como parte de usar este dinero, que es de origen ilícito, con lo cual van a quedar involucrados en estas investigaciones. Es que me queda una última pregunta sobre el tema que estaba hablando recién en mi comentario inicial, que es el tema de lo que está pasando en Israel del atentado, la invasión, esta tragedia que está viviendo con esta revolución terrorista. Jamás que ustedes tomaron decisiones sobre el terrorismo cuando estaban en la UIF. Cuénteme cómo fue eso. Bueno, la verdad que ahí tuvimos toda la decisión del gobierno de Mauricio Macri respecto al terrorismo internacional y la lucha global contra el terrorismo internacional fue muy cooperativa. De hecho, Netanyahu volvió a la Argentina a pesar de que habíamos firmado ese pacto con Irán que firmó Cristina Fernández de Kirchner. Sí, el primer ministro irrealisible. Estuvo acá. Correcto. Visita a Estados. Así es. Y después hicimos la cumbre hemisférica contra el terrorismo internacional y vino Michael Pompeo, que era una persona muy importante de los Estados Unidos, porque Argentina designó, creó un registro para designar a las organizaciones terroristas la unidad de información financiera con la cooperación de Patricia Bull, que estaba en el Ministerio de Seguridad, del Ministro de Defensa, de la Cancillería. Logramos articular a todo el sistema para que también junto a la Secretaría Estratégica que tenía en este momento a Mauricio Macri, que estaba a cargo de Fulvio Pompeo, todo el sistema reaccionó para cooperar en esta lucha global contra el terrorismo y Argentina fue el primer país de Sudamérica que nominó a Hezbollah en un todo como una organización terrorista y congeló los bienes y los activos e inscribió a todos los involucrados en el atentado terrorista a la sede de la AMIA. Dimos un ejemplo, la verdad, a nivel regional, después lo hizo Paraguay y distintos países nos fueron imitando. Ahora el gobierno debería hacer lo mismo respecto de Hamas, porque la ligazón entre Irán, este país, Venezuela y Bolivia, es la puerta de entrada y que nosotros realmente este gobierno, por lo pronto ya se sabe que tiene este tipo de amigos, es la puerta de entrada de Irán. ¿Se acuerda del avión de Entrasur? A la Argentina entró con este gobierno, de nuevo, esta seducción con países como Venezuela y como Irán, porque ese avión no vino a cualquier cosa a la Argentina. Y ahí nosotros denunciamos por encubrimiento al actual vicepresidente de Masa, a Rossi, que estaba en la Agencia Federal de Inteligencia y desoyó todas las alertas de inteligencia para no dejar entrar ese avión. Hay el vicegobernador de Milley, del candidato Milley, se presentó como abogado de los iraníes y están subestimando el problema del terrorismo en la Argentina, con lo cual, así como reconozco lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, nos tuvo como protagonistas con todas las agencias, este gobierno a esta situación, obviamente, no solo la subestima, sino que hemos denunciado por encubrimiento a Aníbal Fernández y a Rossi, y creemos que este alineamiento regional es muy peligroso para la seguridad y la defensa.